¡Suscríbete al canal! Desde que un autor griego redacta su autógrafo, hasta que esa obra se encuentra a nuestra disposición en una edición crítica, han transcurrido con frecuencia más de dos mil años. Durante la mayor parte de ese largo periodo, el texto ha tenido que someterse a los múltiples avatares que supone toda transmisión manuscrita, es decir, a sucesivas transformaciones del soporte, de las escrituras, del propio contenido textual. Es la atención a esos tres niveles, codicológico, paleográfico y crítico-textual, la que puede permitirnos comprender cómo esa obra ha llegado hasta nosotros y qué es lo que esa obra significa realmente. Pretendemos, mediante una selección de imágenes, mostrar cuáles son las grandes fases de esa transmisión, desde sus primeros estadios, fragmentos papiráceos, hasta la aparición de las primeras ediciones impresas. Confiamos en que este panorama sea al menos un pálido reflejo del largo proceso que esos textos han tenido que padecer hasta albergarse en nuestras bibliotecas. Con el cálamo entre los labios y la mirada algo extraviada, como en busca de la inspiración perdida, la joven de esta pintura pompeyana puede servir como emblema de ese momento trascendental en que el alado pensamiento desciende y adopta la forma del logos, el gran menos del discurso escrito. De poco sirvieron las condenas de la escritura que se han practicado desde antiguo, como por ejemplo la de Platón en su Fedro. El libro ha sido siempre el instrumento predilecto, casi el único, para la transmisión cultural y en especial para la transmisión literaria de la que aquí vamos a tratar. Desde la antigüedad hasta comienzos del Renacimiento, generaciones de filólogos y copistas se han dedicado con más o menos esmero, bajo condiciones culturales muy diversas y muy adversas a veces, a la conservación de los textos antiguos. De esos textos que, gracias a ellos y a menudo con la clara impronta de estos intermediarios, es decir, alterados en mayor o menor medida, han llegado hasta nuestras manos. ¡Gracias! El papiro, del que puede verse una hoja ya elaborada en la imagen, con su recto, fibras en el sentido de la escritura, y su verso, otra vez utilizado por los escribas, fue el soporte esencial del libro durante buena parte de la antigüedad. Con él, se confeccionaba el rollo o volumen, una tira de papiro de varios metros, en torno a un onfalos o umbilicus central, rollo que se depositaba junto con los demás volumina, cada uno con su correspondiente títulos, una etiquetita también de papiro en alusión a su contenido, en una capsa o recipiente de forma cilíndrica como el que vemos en la imagen. Sobre papiro escribió probablemente sus comedias un Aristófanes, sus tragedias un Sófocles, sus diálogos un Platón. Sobre papiro se realizaron las importantes recensiones alejandrinas a las que se remontan nuestros manuscritos medievales. El aspecto que ofrecían estas ediciones antiguas es muy distinto al que muestran las que hoy utilizamos. Sirva como ejemplo el famoso papiro de los persas de Timoteo, uno de los papiros griegos más antiguos que se conservan, y que suele datarse en la segunda mitad del siglo IV a.C. Escriptio continua, sin separación ni de palabras ni de cómatas, sin espíritus ni acentos, escritura por supuesto en mayúscula y con gran similitud entre algunas letras, como gal, gamma, pi, epsilon, omicron, alfa, delta, lambda. Leemos las primeras líneas. También muy antiguo y de escritura bastante similar es el conocido papiro de Artemisia que vemos en la imagen. En este caso se advierte ya el deterioro habitual en la mayoría de los papiros que suele producir las típicas lagunas que los editores señalan, tan frecuentes en los textos líricos, por ejemplo. En este papiro de Euripides, ya a mediados del III a.C., todavía no se separan las palabras, pero se introducen ya algunos signos críticos. De la sistematización de estos signos editoriales y de ayuda al lector, entre los que se incluyen espíritus y acentos, se ocupará sobre todo la filología alejandrina, a la que remontan los arquetipos de nuestros textos. El aspecto de las cuidadas ediciones de los eruditos helenísticos era probablemente muy distinto al de los papiros vistos. Algunos acentos y espíritus, marcas de cantidad, signos críticos que servían para hacer referencia a los comentarios, los hiponémata que se encontraban normalmente en rollo aparte, etc. Así, el famoso papiro de Jaguara, de mediados del siglo II d.C., que transmite parte de la Iliada. Leemos el quinto verso. Ton, oj, aristos, en, y al final la fórmula, enepemusa. Entre esos signos críticos se encuentra, por ejemplo, la coronis, esa especie de pajarillo estilizado presente ya en el papiro de Timoteo, que sirve habitualmente para indicar final de capítulos. Así, en el extremo superior derecho de este papiro de Saffo, del II d.C., en el recuadro. Así como al final del libro primero, veas el título abajo, se advierte aquí igualmente la presencia del parágrafo, un guioncito que, en este caso, indica la transición estrófica, mientras que en los textos dramáticos, por ejemplo, suele servir para indicar el cambio de personaje. Pocos son, por desgracia, los papiros conservados de Saffo, y en su mayoría tan deteriorados como este. Una letra igualmente caligráfica presenta este papiro de Baquílides, del siglo II d.C., en el que simplemente vamos a destacar el contraste entre el módulo de la escritura principal y el de los Marginalia, en escritura distintiva, muy similar a la de muchos manuscritos medievales como los que veremos algo después. Su función era, evidentemente, la de facilitar el contraste con el texto principal. Advertimos igualmente en el margen la presencia de una escritura distintiva, aquí en el Escolio. La escritura va evolucionando y se va haciendo cada vez más cursiva, especialmente en los documentos oficiales, contratos de venta, documentos comerciales y jurídicos, etc., etc. De la cursiva de estos papiros, todavía mayúscula, pero ya rica en ligaduras, muy fluida, surgirá la minúscula libraria. Como muestra de esta escritura cursivizante, pueden servir las dos imágenes siguientes. Primera línea, teimés, des, sinfoneceise. Muchas de las letras y de las ligaduras de este papiro del cielo cuarto evocan ya claramente la minúscula posterior. La ómicron, la ligadura épsilon yota, la capa, la sigma. Lo mismo cabe decir de este papiro documental de mediados del siglo VII, de escritura muy inclinada y muy similar a la que va a aparecer en los primeros pergaminos en minúscula. La ómicron, la ligadura de mediados del siglo VII, A partir sobre todo del siglo II d.C., había comenzado a implantarse también un cambio fundamental para el libro griego, la adopción del formato códex en sustitución del tradicional volumen. Las ventajas que reportaba este cambio, que a veces ha pretendido vincular estrechamente al desarrollo del cristianismo, aunque bien pudo producirse con anterioridad, son evidentes. Mayor cabida, mayor manejabilidad, lectura más cómoda, etc. El coice se confeccionó en principio con hojas de papiro, pero acabará implantándose el confeccionado con pergamino, el material más utilizado para la escritura libraria hasta la introducción del papel. La imagen muestra un coice de época bizantina, de la segunda mitad del XV, conservado en la biblioteca de Wolfenbüttel, con encuadernación a la griega, de cuero sobre madera. Algunos coices más antiguos, siglos XI y XII, son los que podemos ver en estas imágenes, en las que puede apreciarse muy bien el cosido que une los cuadernillos que conforman propiamente el libro con la cubierta. Existe una gran variedad de cosidos, muy complejos a veces, y se trata de un dato codicológico que en ocasiones permite determinar la procedencia exacta de los manuscritos. Los tres códices se encuentran custodiados en el monasterio de Santa Catarina del Sinaí. El pergamino es un soporte de gran resistencia, que no obstante, si la calidad de la piel del animal, oveja o cabra normalmente, es escasa, puede presentar defectos, agujeros sobre todo, producidos durante la preparación de la piel. A veces se intentó reparar estas taras ya en época medieval, como muestra este manuscrito sinaítico del XI, suscrito en el 1028. El pergamino, procedente a veces de otros manuscritos, servía igualmente con frecuencia para reparar encuadernaciones. Un buen ejemplo de este tipo de maculaturas, de restauraciones, proporciona el códice de la imagen del año 1175, reparado con tiras procedentes de un manuscrito en mayúscula de los siglos V o VI, cuyo contenido, quizá bíblico, aún no se ha identificado con exactitud. El códice antiguo, más diminuto del que se tenga noticia, parece ser el Manicódex, conservado en la ciudad alemana de Colonia, y cuyas dimensiones no superan los 4 por 4,5 centímetros. Lo habitual es, no obstante, que el códice sea de mayores proporciones. Buena muestra de ellos son, por ejemplo, los famosos códices bíblicos. En la imagen vemos el famoso Alexandrinus, de la primera mitad del siglo V. Zeón es la primera palabra, con la abreviación habitual de los nóminas sacra, en este caso, Cetaní. Vemos ahora el Sinaíticus, también de la primera mitad del siglo V. Pero cabe destacar, ante todo, el más antiguo, el Vaticanus, del siglo IV. Se trata del Vaticanus Gracius, 1209, a tres columnas. El manuscrito presenta espíritus y acentos añadidos en época posterior, probablemente por una mano del siglo X o XI, así como numerosas anotaciones marginales. Otras muchas formas caligráficas adoptó la mayúscula griega en su evolución, si bien la más estudiada hasta el momento, por su carácter perfectamente canonizado, es la denominada bíblica, por estar escritos en ella los más venerables testimonios del libro sagrado. Como ejemplo sirvan estas muestras del Vaticanus Gracius 2.125, de hacia 700, en un cial copta, del Vaticanus Gracius 2.066, de finales del IX, en la denominada un cial ojival inclinada, o esta muestra del Vaticanus Gracius 335, del siglo IX, en un cial litúrgica. Los tres códices son de contenido litúrgico-religios. Por las que se te pergamino, se recurrió a veces al palimpsesto, al raspado de la escritura de un códice cuyo contenido ya no resultaba de interés, al objeto de reutilizarlo. El texto inferior es con frecuencia de carácter profano, como en este budianus de hacia 1300. Mucho más famoso es el palimpsesto H de Eurípides, del que podemos ver una lámina, en la que se distingue perfectamente la escritura inferior, hacia el siglo X. La adopción de la minúscula supone un cambio importante. La operación Surmayografén en las fuentes bizantinas supuso una prueba importante para los textos que para sobrevivir hubieron de sufrir la transliteración, el paso de lanciar al nuevo sistema de escritura que reportaba indudables ventajas, menos espacio, permitía una mejor inserción de los signos críticos, etc. La minúscula se documenta ya desde antiguo. En el siglo VIII cabe situar este Welfare Brutannus, así como el famoso Vaticanus 2200, que suele situarse a fines del VIII, principios del IX, y que en el folio de la imagen muestra un buen ejemplo de mayúscula distintiva. Leemos parte de esta ojival inclinada, excesis, peri, pisteos, teshagías, sinodu, etc. Una mención especial, al hablar de la minúscula griega, merece el conocido como evangeliario Uspenskic, Leninopolitanus Greikus 219, suscrito en el año 835 por la mano de Nicolás Estudita. Se trata del primer coice griego en minúscula, tratado y ha propiciado múltiples especulaciones sobre el nacimiento de esta escritura en el monasterio de Estudios. Al mismo copista pertenece este Vaticanos 2079. La minúscula griega ofrece una variada tipología. En minúscula están escritos los coices más importantes de los autores clásicos, los Betustissimi, así por ejemplo el Urbinas 35, con el órgano aristotélico, del año 902, con escolios en diminuta mayúscula de Aretas. Mención especial merece igualmente el Vaticanos Greikus 1 de Platón, de finales del 9, principios del 10, con escolios quizá del propio Aretas, y que a continuación vemos en detalle. No menos ilustre es el Marcianus 454 del siglo X, el famoso coice A de la Ilíada, con numerosos escolios y presencia sistemática de signos diacríticos y críticos similares a los que advertíamos en los papiros. Entre ellos, el parágrafo y el lo veloz guioncito al margen con el que solían indicar los filólogos alejandrinos el supuesto carácter espurio de los versos. Un tipo muy peculiar de minúscula ofrece también el Vaticano Suraicus 1591 del año 965 con textos agiográficos, aquí en detalle. En el Otobonía en Usgraicus 422 del año 1004, con textos homiléticos y agiográficos, pueden distinguirse perfectamente las marcas de la réglure, del pautado que sirve de caja de escritura y que permite muchas veces determinar con cierta exactitud la procedencia de un manuscrito. Del año 1037 es el Vaticanus Graicus 1650 con el Nuevo Testamento y que ofrece también un buen ejemplo de mayúscula distintiva, como puede apreciarse en este detalle. Muy característica del siglo XI es la minúscula de este diorosículo perteneciente al Vaticanus 130. Minúscula algo posterior, año 1144, pero igualmente típica, ofrece el Palatinos 24 con textos de Gregorio de Nacianzo. La mayoría de estas escrituras son anónimas. A partir de los siglos XII y XIII aparecen las escrituras personales que a veces encubren eruditos tan enigmáticos como el famoso Giannichios, autor de importantes copias de autores clásicos como esta de Eurípides del Laurentianus 3110. Su escritura ha sido relacionada con las llamadas manos de erudito, al igual que, por ejemplo, la de este códice de finales del XIII de un tal Alexios con obras de Aristóteles. A la segunda mitad del XIII pertenece este Vaticanus 1899 escrito por la mano de Teodora, Raulena, Paleologina, una de las pocas manos femeninas que atestiguan nuestros manuscritos griegos. Un detalle de su caprichoso ductus. Se ha logrado identificar otras muchas manos de los siglos XIII y XIV, pertenecientes a veces a los eruditos del periodo de mayor esplendor en el Renacimiento Bizantino. Bien conocida es, por ejemplo, la escritura de un Máximo Planudes, en este marquiano es 481, o la de un erudito como Demetrio Triclinio, en este manuscrito oxoniense del año 1308, o la de un Juan Catrares, por ejemplo, en este Vaticano es escrito en Tesalónica, en 1321. A veces se impusieron modas gráficas muy características, como la denominada Fet-Augen-Stil, en alusión al efecto que producen sus grandes módulos circulares. Buen ejemplo es este Vaticano es el Graecus 191, de contenido matemático. Una costumbre relativamente arraigada en los copistas griegos, sobre todo del XIII, es la de suscribir sus copias mediante un monocondilio, es decir, mediante un único trazo continuo y más o menos caligráfico, realizado sin levantar la pluma del soporte. La moda de los monocondilios, que a veces no son nada sencillos de descifrar para el paleógrafo, ha de inscribirse en ese deseo de la escriba de salir del anonimato y destacar su identidad. Un bonito ejemplo de monocondilio, con la fórmula tradicional de las suscripciones, aparece en el Welfare Britannus 42, Gudeanus Graecus, del año 1314-1315. Hacemos lectura de las primeras líneas. En primer lugar, una épsilon, seguida de tau. A continuación, la ligadura típica para épsilon lambda, seguida de la ligadura típica para épsilon yota, casi oculta por el gran módulo de la omega. Sigue a continuación la preposición diá, delta yota, hacia arriba con la diéresis, seguida de alfa. Y a continuación, la ji, en forma de aspa, seguida de la ligadura para épsilon yota, de nuevo, la ro, y finalmente la ligadura típica en todos los manuscritos para omicronosigma. A continuación, un gran núcleo que forma el nombre del copista Georgiu, es decir, eteleiose, dia, geiros, Georgiu, y en las líneas siguientes, tu, bulotu, en etei, y sigue la indicación del año y de la indicción. Frente al papel oriental o omicino, el papel occidental, especialmente italiano, se caracterizó desde finales del XIII por la presencia en él, visible en transparencia, de una marca de agua o filigrana. El estudio de las filigranas permite datar con relativa precisión los manuscritos sin suscripción. En la imagen vemos un ejemplo de Campana, datado en torno a 1360. El papel va a ser, a partir del XIV, el soporte casi exclusivo de los manuscritos griegos y, por supuesto, un material determinante para el desarrollo humanístico. Muchos son los autógrafos conocidos de época humanística, como este de Teodoro Gaza, o este, del cardenal Besarion, un personaje fundamental para la historia del helenismo durante el Renacimiento. O el de un humanista tan conocido como el alemán Schwarzert, más conocido como Philipp Melanchthon, del cual podemos ver aquí algunas notas autógrafas. Vemos a continuación el autógrafo del propio Erasmo, uno de los más grandes humanistas, como es sabido, y cuyo interés por el griego es de todos conocido. Especial interés para nosotros ofrece la escritura de un Constantino Láscaris, copista de un buen número de manuscritos de nuestra Biblioteca Nacional de Madrid y cuya letra vemos aquí en la imagen, o la de un copista tan prolífico como Andreas Darmario, de la segunda mitad del siglo XVI, un griego de biografía fascinante del que procede también una buena parte de nuestro fondo griego. Muchas son las escrituras humanísticas identificadas durante los últimos años. A algunos de estos copistas se debe, por ejemplo, al diseño de los primeros tipos de imprenta, muy ricos todavía en ligaduras, pero a veces tan hermosos como los que diseñó Ángel Vergecio. De un ámbito culturalmente tan rico como la Venecia de la segunda mitad del XV, de la imprenta de Aldo Manucio, surgen las primeras ediciones, las ediciones príncipes griegas. Vemos en la imagen la aldina de Aristófanes con Escolios y en concreto la primera página del Pluto. Con el arraigo de la imprenta nace una nueva era en la transmisión textual griega. A partir de Aldo, cuyo emblema editorial famosísimo vemos en la imagen, son muchos los editores de todos los países europeos que se deciden a diseñar sus tipos griegos para dar continuidad a ese vastísimo legado cultural heredado y cuyos primeros balbuceos hemos podido admirar durante unos minutos. de Aldo Manucio Gracias.